Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Le habla Janda Silva, el canal de multiservicio electrónica integral de Janda Silva. Después de estar ausente por un par de días, vamos a hablar de otro tema muy interesante acerca de la fuente de stand-by. ¿Cuáles son las causas principales por las que no tengamos fuente de stand-by en una tarjeta de alimentación, una fuente conmutada? Muchas personas cuando se ponen a medir el voltaje de la salida, no encuentran ningún tipo de voltaje, ni siquiera el de 12, el de 24 voltios o el de stand-by. Pues la primera fuente que se debe revisar en todo aparato electrónico y que debe estar presente es el voltaje de stand-by. Sin voltaje de stand-by el equipo no va a poder arrancar de ninguna manera. Aquí tengo una tarjeta de alimentación, ¿verdad? Y vamos a hacer primero la prueba de voltaje y también vamos a ser referente a cuándo o qué es lo que hay que revisar cuando la fuente no tenga stand-by. Así que suscríbete al canal, compártelo en alguna de tus redes sociales, dale like al video y recuérdame suscribirte al nuevo curso que estoy grabando en el canal de Electrónica Handa Silva que se llama Esto es lo que debes hacer para reparar tarjetas electrónicas. Vamos por la tercera clase, suscríbete y puedes seguirme también por los diferentes canales que yo tengo de YouTube. Bendiciones para todos. Vamos al video. Bien, entonces he conectado a la fuente de alimentación, ¿verdad? La tengo conectada y en el momento en que yo la tenga conectada debería de aparecer lo que viene siendo el voltaje de stand-by. Obviamente va a depender mucho el tipo de sistema, pero en la mayoría de los equipos apenas tú conectas a la red eléctrica el voltaje de stand-by tiene que estar presente. El voltaje de stand-by se toma con respecto a la tierra fría, no con la tierra caliente. Recuerden que las fuentes conmutadas manejan dos tipos de tierra, la tierra caliente y la tierra fría. El voltaje de stand-by se toma con respecto a tierra fría. ¿Cuál es tierra fría? Puede ser el negativo de cualquier capacitor electrolítico, puede ser la muesquita que está acá, ¿verdad? O puede ser algún tipo de disipador, si hay disipadores obviamente en la parte fría. Muchos de ellos están conectados con respecto a la GND. Ahora bien, yo me voy a parar en la muesquita acá. Pongo el multímetro en escala de 20, porque el voltaje de stand-by, dependiendo del sistema, el voltaje radica entre 3.3, 5 voltios, 8 voltios, 12 voltios. En algunos, 13 voltios, dependiendo. En los sistemas de audio puede ser de 7.5, de 8 voltios, dependiendo. Entonces, vamos a comprobarlo. Me paro acá y me paro en el conector de salida. El conector donde se mide el voltaje de stand-by es el conector que va hacia la mainboard. Mira, ahí tengo 12.96. Por acá, tengo un voltaje de 5.2. Es decir, que el voltaje de stand-by en esta fuente puede ser o el de 5.2 o el de 12 voltios. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces, como esto es una fuente Samsung, esta fuente viene ya en modo activada. Entonces, posiblemente el voltaje de stand-by sea incluso el mismo de 12. Y que después de ese de 12 aparezca el de 5. O puede ser sencillamente al revés. Sea el de 5 y cuando, como ya tiene la orden incendida, aparece el de 12. Pero denlo por seguro. Tienes que tener el voltaje de stand-by a la salida de la fuente. Sea de 5, de 12, pero algún voltaje. O sea, dependiendo del voltaje pequeño, pero tienes que tener un voltaje por lo menos. Y ese voltaje que está en la salida de la fuente es el voltaje de stand-by. Es el primordial que tú tienes que tener. Lo que significaría es que si yo tengo el voltaje de stand-by a la salida. Por ende, yo debo tener voltaje automáticamente. Y esto no es una pregunta que se deben hacer ya personas. Quizás personas que tienen muy poco tiempo. Me dicen, si tengo voltaje de stand-by, ¿tengo voltaje en la entrada? Por supuesto, incluso en los capacitores principales conocidos como V+. Vamos a hacer la prueba. Positivo, negativo. Tengo un voltaje de 303. ¿Por qué? Porque esta fuente, a pesar de que tiene la orden de encendida automática, no tiene fuente PFC. ¿Me explico? Si yo la veo, rápidamente me doy cuenta que no tiene fuente PFC. Es una fuente común. Simplemente entra. Lo que viene siendo la corriente alterna. Pasa por el filtro MC. Pasa por el puente rectificador. Llega el voltaje. V+. ¿Verdad? Tenemos el transistor con mutador debajo acá. Y el oscilador está por debajo posiblemente. Ahí está presente. Entonces, automáticamente el tener voltaje acá tampoco es sinónimo, si yo tengo voltaje en el capacitor principal, de que tenga la fuente stand-by. Ya, la fuente stand-by está llegando porque en ese proceso está trabajando los otros componentes electrónicos. ¿Cuáles son ellos? Bueno, el oscilador, verdad, que está ubicado en la tapa caliente de la fuente, el conmutador y el transformador. Por ende, los dios están rectificando el voltaje de salida y me está entregando en el conector de salida. Ahora, ¿qué pasaría si yo conecto esta fuente y tengo lo que viene siendo acá? Acá, ¿qué pasaría si yo tengo este voltaje presente, verdad, pero no tengo voltaje stand-by? Entonces, ahí es donde hay que analizar la falla. ¿Cómo yo te digo que analices rápidamente? Bueno, resulta que acontece que, vamos a agarrar una hojita, que tenés mucho cuidado ahí porque eso está cargado. Bien, la fuente de stand-by tiene un circuito. ¿Cuáles son los componentes que pertenecen a ese circuito electrónico perteneciente al stand-by? Bueno, yo te voy a poner principalmente el más B del capacitor principal. ¿Por qué? Bueno, porque si no tienes el voltaje del capacitor principal, no vas a tener voltaje de stand-by. Ni porque hagas milagros. Tienes que tener el voltaje de B más, ¿verdad? Del capacitor principal. ¿Verdad? ¿Qué otro componente tiene que estar trabajando? Tiene que estar trabajando el chi. Chi-oxilador. Generalmente es de ocho terminales. De ocho terminales. ¿Qué debemos revisar del chi-oxilador de ocho terminales? Bueno, que él esté oscilando precisamente, ¿verdad? Pero como muchas veces esta prueba no se puede hacer porque no hay osciloscopio, bueno, hay herramientas que se pueden probar, ¿verdad? Pero no es desde el propio chi, sino desde el propio, tenemos que revisar el B más, tenemos que revisar el chi-oxilador y tenemos que revisar el transistor conmutador. Este es un transistor conmutador. Bueno, este transistor conmutador, amigo y compañero, puede venir dentro o por fuera de lo que viene siendo la tarjeta. Aquí, por ejemplo, con mucho cuidadito, está debajo de este disipador. Ahí está, de hecho, la pasta térmica. Y abajo está el chi-oxilador. Ahí está. De ocho terminales. Hay que tener mucho cuidado, está cargado. Bien, entonces, con un probador, con un probador casero, te puedes probar en, te puedes parar en el drenador del MOSFET y saber si hay oscilación. Porque si hay oscilación, ¿verdad? Significa que la fuente está oscilando, está conmutando. Pero, pero, muchas veces hay un problema en la salida de la fuente. Y ese problema es precisamente por cortocircuito de algún dior rectificador. Entonces, debemos revisar el estado del capacitor principal, el voltaje del B más. Debemos revisar el chi-oxilador de ocho terminales. Que esté llegando un terminal muy importante, el BCC y el GND. Que es el parte de la alimentación. Si el BCC no le está llegando al chi-oxilador, pues no va a trabajar. Por ende, no va a trabajar el conmutador tampoco. ¿Verdad? Aparte, después del transistor conmutador, ¿qué viene? Bueno, el transformador. Lo que pasa es que el transformador, amigos y compañeros, no falla casi. Por eso generalmente no se mete. Pero esto pertenece al circuito del stand-by. Y un diodo de salida. Diodo de salida. ¿Verdad? O sea, puede ser uno, puede ser dos, puede ser tres, dependiendo. Que pertenezca al circuito de la fuente de stand-by. Y no estoy hablando solamente del tema de un televisor. Estoy hablando de cualquier equipo electrónico. Así trabaja la fuente de stand-by. Entonces, debemos revisar el voltaje de B más. Si el voltaje de B más está presente, bueno, puede ser un problema de que no esté oscilando la fuente. Debemos revisar si tiene el VCC. El integrado. ¿Verdad? Debemos revisar si al transistor conmutador le está llegando voltaje al drenador. Que no es tan recomendable para hacer ahí, pero se puede hacer una prueba súper rápida. ¿Verdad? Y después revisar que los diodos de salida, es decir, estos que están acá, no estén en cortocircuito. Si algún diodo de esto se pone en cortocircuito, te bloquea el voltaje. No solo de stand-by, sino todos. ¿Me explico? En este caso se sabe que hay todas las fuentes, porque es una fuente Samsung y está todo conectado. ¿Ya? Pero se puede poner a salida un diodito de esto en corto, o un capacitor de esto en corto, y te bloquea el voltaje. Esas son las cosas que tú tienes que revisar para ver si hay stand-by. O sea, en el momento de que no tengas stand-by. Si tienes stand-by, no tienes que revisar estos componentes. ¿Ya? Para que lo tomes en cuenta. Suscríbete al canal, compártelo en alguna de tus redes sociales, y muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos próximamente en más videos.